No, yo no, la que venía manejando La Nayeli la que venía manejando Mira, yo lo muero, ya está No, pero esta Nayeli Es buena para manejar ¿Cómo le juega el diablo? La verdad que estuvo rico Buen trote La corrida Buen trote Lástima que en la carrera no vamos a descansar así Una carrera, una sola Sí, ahorita ya estamos llegando a la otra Ya estuvo por los videos, hoy tres puestas ¿Qué puestas? No, hombre, no va a ser que vendió yo Allá iba corriendo y dejé las uñas ahí en la presa Dejé las uñas No, ajá, no, ya me iba a caer ¿Qué no tienen zapatos ustedes? Bien, es que como aquí donde la clase dormía ahora Porque si duerme en la casa me va a olvidar Y como no puedo ponerla Afuera lo que haga, vayan a la tarde de su casa Los echen en un bolso de ahí Y los traes para adelante la gloria Sí, ahora voy a ir a tenerlos Tienen que correr con zapatos Porque así se va a molestar su piel Sí, las uñas no me dejan también Allá este padeo un rato Porque se me realizaron Ah, por eso, mañana con zapatos Los quiero aquí, calzonetillas No pasa nada, es normal Solo que le llega la respiración y ya Así está descendiendo toda la calle Con un chucho en fin No, hoy sí Lipe, anda bien, anda bien Yo quiero ir a ver Espérate, Nigel ¿Y vos para qué vas a ir, Lipe? Yo quiero ir a ver ¿Y a dónde estaba con un chucho? ¿Por dónde está exactamente? ¿Qué pasó? ¿No así venía de hoy? Es porque no está acostumbrado a coger como está cogiendo Exactamente Como agarran sus pasitos todo el tiempo Ahorita lo arreglan Pero mira, cuando corres así Donde más resistencia de arreglo Sí Si te acomodás Si te acomodás al pasito así Así como ellas se acomodaron Por eso ahorita está sintiendo bien Yo creí que solo acostado Estaba así que dormida 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 Yo así venía de hoy La segunda vuelta Me dio algo, María Justo cuando le quedaba la vuelta Como en 14 minutos Y se venía a sentar 5 minutos Así por lo menos A sentarse Y se acomoda el cuerpo No más 5 minutos Y ya después Descansa el cuerpo Después ya le da pedazos a uno Como en el pelo Felipe Yo por eso Por eso que el entrenamiento es importante Porque van a raro a tu ritmo Es que yo porque como Estoy ya estoy viejito Y no puedo Hola, papi Hola, te venís pa, don Pei Hola, te venís pa Y la Angie le ganó Le ganó Hasta las pestañas Anda llena de En el carrito andado Mire, don Pei ¿En el carrito? De camarero Ah, pues sí Mire, ¿qué le va a decir a don Pei Por venir tarde? Ah, que le caiga a Choco Choco, ¿no estás? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por venir tarde ¿Y la hora que viene? ¿No trae zapatos? ¿Usted le ve a estar aquí? ¿Este reviene? No Yo no me acuerdo Yo después de la vez ¿Choco, anotarlo? ¿Quién? A don Pei Porque vino tarde ¿No va a anotar Choco? ¿Don Pei? ¿Usted venía delante de mí? ¿Qué es antes? ¿Choco, anotándolo? ¿Usted venía delante de la Jenny? ¿Anocha te vi? Sí, después yo venía ¿A dónde? ¿A dónde, pues? Ah, como Pero a mí me necesito dar paja Que no había ido a ningún lado ¿Qué? Y está diciendo ¿Ah? ¿A dónde me dio? ¿Dónde va a la bela? ¿No fue? Al cajero ¿Y por qué? Es porque Te está haciendo gringo Hasta las pestañas Le están haciendo gringa Todo el dinero Para sacar a la noche ¿Cómo a usted le gusta A las personas chelitas ¿A la mexicana? ¡Uh! 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 Hoy tenemos hasta carrito Primeros auxilios Y la cama Y la volada ¡Ay no! ¡Uh! 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 Es lo malo de no haber Estaba entrenando todos los días como se debe Ahora que saben que hay videos Que la están socando Miren lo que está pasando Miren ya abajo La zarca Ya tenemos la baja La norma Y ahora vos Ah la güey La gente La gente La gente La gente Creo que ya va a decir Que está Ya ¿Se da por vencida ya? La imagina La gente 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 Eso es cuando sienten La verdadera presión ¿Verdad? El sol Dice el sol El sol La hora Nosotros no hacemos A esta hora Nosotros venimos Respóndale 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 Pero ustedes A los hueones Que vienen Tienen que acostumbrarse A cualquier situación Pero vaya Imagínense Imagínense Ahora andan Busqueando ya Imagínate Que la maratona Ponga a la cama A las 10 Eso está más que seguro Que no va a comenzar A las 6 Porque ustedes Los hueones Vienen a las 10 Y si me dan Usted también Como tenemos que Comprar La votación Si a las 6 O a las 7 Todo Votando a las 7 Lo hueón Imagínense Que ya vendimos Votando a las 7 A ellas Prepárese Que vamos a continuar Vamos Dele Tome agua Tome los sueros Si quieres Venía así Y un todo se baja Y como que le apagan La corriente Y yo le Julio Mirale Digo yo A ver que tiene La guía Que había quedado vacía Para bajar Solo dos Nos hace falta Ya Dos Dos vuelta Nomás Va que cuando Se le metes Ni se sienten Verdad Para que vea Que soy meque De ahí Siempre voy meque Quien dijo que sos meque Si sos metido Vos me No paterna Ah paterna Paterna Yo soy que pelea Con las mujeres No vos paterna Que no te dicen Que sos meque Que sos metida Por no te voy a decir Y hablando de metida Y hablando de metida Y la que hicimos No viene todavía No la Angie Si ya vino Venía con todo Venía metida al principio Ya estuviera mejor que vos Ay no Andrea Como 20 minutos después de los primeros Y criticaba a Felipe Hola Angie Estamos acabando la de ella Y hija Andrea Mira hija Te recomiendo que caigas Así como cayó Ha venido caminando Ahora dígame Si la agarráramos Así como corren ustedes Cuando venía Que haría esta niña No sé Por lo menos la Carmen Las ha dejado calladas Ahora menos a las últimas A estas dos Y a la Angie Se muere Y la Casey Yo pensé que hoy iba a andar Con toda la Casey Pensé que iba a dar más capricho Ahora Mira como se me ponía Siempre de ejemplo A ella mejor La Casey Sí También pensé yo Pero me siento engañado No es que ese día No hay descanso Así como ahorita Ah Ve si Ya ves Van a hacer bolsas Fíjate Porque las botellas Las van a llevar Y ahí en medio camino Hicieron bolsas Pero de charamosca Sí A mí ya me olvidó Es que no es agua Es como que va Como dice El bolsito De charmosca O al menos que de esa agua Embolsemos mejor bolsita Así Eso va Sí Porque si toma uno Bastante Y si da la bolsa Completa De la que venen De 15 centavos Un chavito Y van a votar El de la demás No la van a votar Sí De charamosca De charamosca Está bien Mira los pies de lipe A veces el pie de lo que Racista ¿Cómo estás ya? Ya todo listo Completo Pues sí Para un minuto de video Tengo hasta mucho material ¿Por eso? Sí Pues ya no necesitaba Entonces si vas a las dos Últimas dos vueltas ¿Cómo vas a hacer el camarógrafo? Siempre va Viejo pero Pobre pelo Yo puedo hacer el camarógrafo Todo blanco Se miren Qué cobran lipe Choco sí Venga me la coma No hay gente Felipe A veces me da miedo ¿Ok? Casi ¿Para qué se pasa? No hay gente Vaya Compóngase Entonces llevamos tres vueltas Faltan dos Y la hora Se está calentando Un poquito más Yo voy a perdonar a todos A mí Para que cuesta más Yo voy a hacer los apóstoles Más de después Yo voy a hacer los apóstoles Más de después Entonces se cae mal una foto Para que cuesta Felipe Si damos esta vuelta 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 Es que yo Va a trabajar siempre Vos estabas hablando ayer Que te estaban criticando Ah, es cierto Ah, pues está bueno Trabajo Trabajo Si venimos todos En esta vuelta Los diez minutos Ahí muere ya Mujer y hombre Ah, pues ya estuvo Que vamos a la quinta Si seguimos así Entonces ya estamos listos Ya estamos listos Don Pei Don Pei Dos vueltas No hacen falta Don Pei Don Pei me sobo Se va a activar Y con Gina Va a correr Don Pei Descalzo Puyete Don Pei Cosas serias Don Pei ¿Y su Gina? Va a ponérsela Mamá Ya le salieron clientes A Don Pei ¿Por qué? ¿Quién vos? Yo La sarca La dormita ¿Quién más? Yo también Ah, sí, es cierto Yo también Porque yo quité ¿Por qué me voy a matar ahorita? Cuando el codo Codo despacio Sí, así como veamos Sí Despacio Despacio A comparaciones Como venían A la vez Si digamos Que fue la número uno De la chica 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 Es que viene Que el chica Está muy liso Ahí Yo le dije Ya, no tire agua El chica Si va a caer De primero Y después Yo también Me iba a caer No me estaba haciendo burla De la chica 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 Sí, ahí es No, no, no Siempre voy a ir quiero ver quién hace falta aquí la gente está un pulmón andrea y que te está pasando andrea yo guardé mi grave tenés tu físico y no corres yo va a querer como la jenny es que la nayeli se perdió allá recto iba y ahí donde atrasó no porque había ido más adelante bien adelante y usted me dijo que obviamente también tenía que salir los demás pero como cámarme sí lo dejamos que pasaran pero más blanco 5 por 8 40 48 minutos en una en 5 vueltas 48 si ya adelante pero ya mucho adelante y te quedas por ahí por eso los primeros pero mira